En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo quinto de San Lucas, encontramos varios de los rasgos más importantes de la misericordia. Creo que, teniendo un Papa que predica con tanta frecuencia sobre esta virtud, nos hace mucho bien meditar sobre la misericordia. La historia que nos presenta el pasaje del Evangelio de hoy es como Cristo llama a un pecador, pecador reconocido públicamente, un cobrador de impuestos. Lo llama para que sea su discípulo, lo llama entonces al círculo más íntimo, más próximo de su corazón y de su enseñanza. Esto causa escándalo en algunos que se creían muy buenos y muy justos, es decir, los escribas y los fariseos. Los escribas pasaban por gente de mucho estudio, no de cualquier estudio, sino de conocimiento de la Palabra de Dios. Y los fariseos, pues pasaban por gente muy virtuosa, como aquellos que realizan, que llevan a la práctica hasta el último detalle de la ley. Escribas y fariseos se sienten escandalizados y es ahí donde Cristo nos dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Tres rasgos de la misericordia podemos destacar en esta escena. En primer lugar, que la misericordia es inútil para aquellos que consideran que no la necesitan. Los que se creen buenos, los que se creen justos, los que se creen sabios, los que tienen la vida arreglada, o como decía Jesús en otro pasaje, los que han salvado, entre comillas, salvado su vida, esos no necesitan misericordia. Esos no descubren el regalo de la misericordia. Y si la piden, no la piden verdaderamente de corazón. Son únicamente sus labios los que repetirán unas palabras, pero no hay en ellos esa ansia profunda, ese deseo profundo del corazón. Así que esa es la primera enseñanza. La misericordia será inútil para aquellos que no sienten que la necesitan. La segunda enseñanza. Cristo ha venido a llamar a los pecadores. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros descubrimos nuestra propia condición de pecado, escuchamos también la voz de Jesús. Si nosotros le subimos el volumen a la voz de nuestra conciencia, a medida que escuchamos mejor nuestra conciencia, la cual seguramente nos denuncia más de un pecado, escuchamos también la voz de Cristo. No se puede separar entonces la denuncia del anuncio. La denuncia es aquella palabra que nuestra conciencia nos está diciendo. Oye, te equivocaste en esto. Has obrado mal en esto. Esto lo echaste a perder. Esto dijiste que lo ibas a hacer y no lo has hecho. Esa es denuncia de nuestra conciencia. Pero solamente escuchando la denuncia que nos lleva a reconocernos pecadores, podemos también llegar a reconocer la voz del Señor. Así que, si Cristo ha venido a llamar a los pecadores, tenemos que aumentar el volumen de la voz de la conciencia. La tercera y última enseñanza que quiero subrayar en esta oportunidad es que Cristo dice, he venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. No pensemos que la misericordia consiste simplemente en acoger y acoger a las personas. Hay gente que habla de la misericordia, incluso traicionando un poco el pensamiento del Papa. Hablan de la misericordia en esos términos. Ellos dicen, mira, es que hay que acoger, hay que acoger a la persona que se ha divorciado y se ha vuelto a casar. Hay que acoger al drogadicto, hay que acoger al homosexual, hay que acoger al narcotraficante. Sí, hay que acogerlo, hay que acoger a todos, pero para que se arrepientan, para que cambien. Dios nos llama, nos llama con su amor, nos llama con su gracia, pero no nos llama para que nos quedemos donde estamos, nos llama para ponernos en camino. Tres lecciones sobre la misericordia que son útiles, muy útiles para este tiempo de cuaresma y que pueden ayudarnos a profundizar un poco más en las palabras de nuestro querido Papa Francisco.